Hola a todos. ¿Cómo están? Francisco Blanca Marvin. ¿Cómo están en esta noche de viernes? De viernes, hoy es martes en Barcelona. Bueno, gracias. Gracias, profesor. Good evening. Good evening, my friend. How are you today? I'm finished. Good, okay. I am good. I am good. Hey, teacher, I cannot camera video. I am working. I am working. Only really. Solamente estaré escuchando la clase de hoy. No puedo esconder la cámara. Ay, disculpe. Está bien. Solo me ayuda a participar en clase. Ok. Perfecto. Ok. Ok, amigos, ya estamos en la recta final. The final exams. Vamos a ver. Ok, Blanca, welcome. Can you please read the instructions? No se ve del link. Solo donde dice con. Todavía no. Sí. Ok. Sí, ahí sí. And con la... Con la primera o las instructions? La sentence number one. Aquí, my brother is... Ah, ok. My brother is... And? And he is... In. Ok. And he is... Ok, Marvin, number two. Creo que no he conectado el audio, amigo. Ángel, ¿está por ahí? Bien. Ok, entonces, ¿cómo queda? Ah, escucha. Esta, Das, Tracy Das Short, Stray Black Hair, and Blue Eyes. Has, Tracy Has. Muy bien. Francisco, number three. Yes, teacher. Number three. Pierce, Nipir, Nipir Has. Has. Ok, planta, number four. Has, Martin, es. ¿Cómo se pronuncia la primera? Has, Martin, ever an appointment. Miss, miss, and lost. No, it's miss. Miss. Ok, esa. Muy bien. Ya pudo conectar el audio, Martin. See ya. Good evening. Good evening, my friend. Number five. How many times have you lost your... How many times have you lost your... cell phone cell phone, ok Angel, the last one number six drive in pictures number six which is have you ever drive in a truck ride in a truck option two option two drive it ok, está correcta tenemos mala esta nada más ¿cuál sería entonces? is o are is muy bien sería are are is porque está hablando de is it needs you the feels solo es una persona ok, dice rewind and scramble the sentence put the words in the correct order to make sentences or fashions coloque las palabras en el orden correcto para hacer oraciones o preguntas entonces ¿cómo quedaría esa que está desordenada? ¿cómo quedaría? no 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 A ver, everybody, ¿cómo quedaría? Todos, ayúdenme. Blanca, Ángel, Marvin, Francisco. Hay unas palabras que no las reconozco. Yo no las reconozco, George. Esa es como espectacular, bonita, maravillosa. Es como para decir que algo está bonito, pero que se pasa más allá de lo bonito. Oh, ok. Gorgeous. Ok, Gorgeous, Tracy, and Tracy are really in. Esas creo que la tenían que haber hecho en su plataforma. Porque su nota. Les mandaron un mensaje que ya tenía que estar hecha la section 5. Ok. Entonces, ¿cómo que haría? Christy is really gorgeous. Ok, empecemos. Christy is really gorgeous. Really gorgeous. In. 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 In her. There is. Perfect. It's. Okay, muy bien. Coloqué las palabras. Ok, en orden correcto. Entonces, Blanca, ¿cómo que haría el número 2? Sam. Sam. Has. Has. Ajá. Moustache. We are. Moustache. Ok. Sam has. Moustache. 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 Das. Glasses. Glasses. Muy bien. Number 3. Cindy. Cindy. Has. Long. Red. Hair. Red, medium, hair. Mm-hmm. ¿Qué más? And it's medium, medium. Height. Okay, so sería red, hair. And. And it's medium. Height. Muy bien. Ajá. Vamos a ver el siguiente. Ayúdenme, por favor, Ángel. Number 4. Jason is the next person. Jason. Okay. Es un interrogante. What? Caranjel. 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 Mm-hmm. Who is the person? Who is the person? Next. Sitting next. The coach Jason The Jason coach Ok, quiero ver si se puede No, está mal Who is the person On the coach Next to Jason Bien Y esta por qué no Ah, escribí más long Long, red, high And is a medium And is medium Height Ahí está bien What happened? Creo que solo era esa Das San Entonces aquí era al revés Ya vieron Dos Some wear Glasses And have Pero es que aquí se le había puesto dos Aquí estaban Las mayúsculas Están haciendo el problema Christy is really gorgeous Ok, Christy is really gorgeous And And Va aquí And ¿Cuál fue? Her Pires Kirtis Ok, ahí era Vaya Vaya Cópienlo Para que lo vayan a hacer No sé cuál está mal Aquí en el centro Ah, no, hay un cuidad Vamos a ver Christy is really gorgeous Ok, gorgeous Está bien escrita En Here There it is There he is Bueno No sé por qué se le maleza Pero sí es Christy is really gorgeous 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 Uh, tenemos una reading part Muy bien Entonces Todos van a ir línea por línea El nombre que voy diciendo Va a leer una línea Digo otro nombre Lea la otra Y así Blanca The first one Marvin Ok Hi Nina Guess Guess what Guess what I moved into my new apartment Yesterday I really like My new roommate Uh-huh I also like The neighborhood There are A lot of Different restaurants here Muy bien Ahora Ángel Gracias Marvin Ángel Last night I ate Ángel Just around the corner The Cool Was delicious And I want to Try a new Brazilian restaurant Near here For breakfast This morning I came to this Great coffee shop Across from my apartment Actually It's An internet In Internet Café So I am A mailing You Now Hasta ahí Francisco Hi Giselle Ok Read this part Please It's A Really Convenient Neighbor There Is A Lounge Permítame Que no Lounge Lounge Dramar On All Street Rock Street And Here Are Some Interesting Store Two One Store Sells Locks Up Amazing Series DVDs And Boots From All Over The World And My Room Store Me There A Dance Clued Just To Block Anyway I Want To Go Dancing Every Weekend Come Visit Sarah Come Visit Sarah Muy Bien Come Visit Sarah Gracias Entonces Marvy ¿Cómo Quedaría El Number One Sarah Ken ¿Qué puede Hacer Según Todo Ese Texto Que Leímos A ver Everybody Ayúden ¿Qué puede Hacer Sarah Francisco Marvin Nagin Read Boots Good Dance Mm Mm Oui Same Image Mm Mm What Else Ok, vamos a ver Vamos bien Estamos perdidos No, eso está bien Solo esta no era Sí, después Solo esa y este tampoco Bien Creo No sé por qué no la da No deja la página pasar Ok, mañana Bueno, martes Queda miércoles y jueves Ahorita vamos a hacer un repaso En este nivel vimos diferentes temas Algunos Recordando algunos básicos Algunos intermedios Así que para mañana En este grupo somos pocos Así que vamos a trabajar lo individual Quiero que hagan una presentación De cualquier tema de la unidad Que hemos visto Ustedes tienen en su plataforma Tienen los libros, etcétera Así que van a hacer una presentación Que abarque todo el tema La presentación mínimo Unos que 15 minutos Ok Entonces Usted ahorita escribe en el grupo Y dice Yo soy Francisco Valdomar López Y mi tema a exponer será tal Ok Traten de hacerlo todo Obviamente en inglés Ciertas palabras en español Pero ya a este nivel Todo tiene que ser en inglés Si no sabe cómo se dice Pues va, lo traduce Y escribe Cómo es su traducción Abajo de la palabra Cómo se pronuncia Ok De nada me sirve que lo busque Y lo pronuncie mal Luego De eso Todos ustedes Van a escoger un tema Así que el que Escoja más rápido el tema Pues le va a tocar más fácil ¿Verdad? Y a los demás Que vayan de último Le va a tocar los temas Un poquito más pesados Ahora bien ¿Alguna pregunta Es el momento? Puede repetir la indicación Es que Sí, les decía Que escojan un tema De esta unidad Alrededor de 15 minutos Que puedan presentar su tema Si se alarga más Con el problema Pero mínimo 15 Minutos Donde explique bien el tema Con su ejercicio Ese ejemplo Su presentación Y va a ser individual O sea, Blanca Va a hacer su presentación Ángel la suya Francisco la suya Marvin la suya Etcétera ¿Entendido? Entonces ¿Cuándo es eso? Mañana Mañana Sí Ok Claro Vamos a ver si pasamos Todos mañana Si no, pues Nos vamos a tomar jueves Ok Pero Necesito que Escriban en el chat Y que puedan Escoger su tema ¿Alguna duda Del momento? No veo la lista De temas Usted tiene la plataforma En la plataforma Pueden escoger Cualquier tema Ah, perfecto Que usted considere Sí Ahí usted queda libre El verdrío Ahora bien Ahí solamente Que me envíen En el WhatsApp Como les explicaba Su nombre Y qué tema Va a exponer ¿Entendido? Entendido Ok Hemos terminado La section number five Sí Así que En este caso Necesito que nos quede claro Y si toman un tema Que sea ese tema Que les Se les dificultó un poco Para que así Investigando Ustedes puedan Eh Quedarse un poco más claro Muchas veces El explicar Hace que se nos quede Más claro las cosas También les decía Blanca Que necesito Eh Que sea en inglés Porque obviamente Esa es la idea Que podamos hablar Más en inglés Y que lo practiquemos ¿Entendido? Yes Ok Bueno my friends Eh Los dejo ir Los que no vinieron Pues Me va a tocar Eh Me voy a explicarles A través del chat Así que See you tomorrow And good night Bye 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 Bye